¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál? La de la abuela ¿Hay un cuarto para mí? ¿Pero qué está diciendo, Dibu? La casa de la abuela es la casa de la abuela Dibu, papá tiene razón Cada uno tiene que tener su casa Ufa No, mira, también hay otras razones Esa casa queda muy lejos Y Leo tendría que cambiar de colegio No, si me cambio de cole, ¿cómo veo a mis amigos? Yo me voy a la casa de mi abuela ¡Dibu! 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 No les vayan a la cocina, venimos a la boca de arriba ¡Dibu! 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 ¿Qué haces acá? ¿Cómo qué hago? ¿Salgo de casa? ¿No lo viste a Dibu? No, pero salgo Se rajó con el taxi de Pepe ¿Y aún después? ¿Qué haces yo? Si lo supiera estaría más tranquilo ¡Para! Pepe salió del sanatorio Sí, salió, recién acaba de llamar Está desesperado, casi se muere cuando se lo conté ¿A qué podemos hacer? Mira, no sé, yo voy a dar una vuelta a ver si lo veo Vos quédate acá, ¿eh? ¡Apuraste! ¡Dibu manejando el taxi es un peligro! ¿Y se fue con el auto? Pero hay que llamar a la policía a hacer la denuncia Es como Marce, ¿qué le decimos? ¿Que lo manejaba un dibujo animado? Ajá, y sin registro ¡Papá, papá, papá! Por favor, viejo Bueno, pero entonces volvamos a casa No, no, porque el problema surgió por este lugar Estoy seguro que va a volver aquí ¿Por qué se fue Dibu? Qué sé yo, porque manejamos muy mal con este tema de la mudanza, Leo Bueno, pero tampoco te culpes Porque no hubo demasiado tiempo para pensar Pero tendríamos que haber pensado Que era muy difícil para él un cambio tan violento Debíamos haber previsto cómo iba a reaccionar Bueno, no lo hicimos Esto fue lo que pasó Agarró el auto y va a saber dónde se fue Bueno, si nos vamos a quedar, arreglemos esto Vamos, Leo, ayúdame, vamos Ya, ya, ya Hola, hola No, no, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás, querido? No, no, viejito, no, no, no hay ninguna novedad Sí, ok, ok, sí Cualquier cosa nos hablamos, chao Pero, ¿qué hacemos? Hace más de seis horas que desapareció No sé, papá Si ustedes quieren ir para casa, vayan Yo me quedo Yo tengo el presentimiento que va a venir Ahí está ¡Dibu! ¡Dale! ¡Mamá, sos vos! ¡Qué manera de recibir a tu madre! ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos acá? Mira, no estábamos pendientes de su llegada, precisamente, señora Por su cara, usted seguramente no Pero, mamá, la cara no es por vos No, pero ya lo sé bien, es por él No, mamá, estamos muy mal porque Dibu desapareció Entonces póngase mejor Porque tengo buena noticia ¿Cómo? Y Dibu vino a visitarme a San Antonio de Areco ¿Quiere decir que se fue con el auto hasta San Antonio de Areco? Déjalo más bien, ese chico Mamá, ¿cómo está? Y de salud, bien De ánimo, mal Siempre por culpa suya Mire, Mercedes, lo que yo quiero es... ¡Basta, eh! ¡Basta! ¡No peleen! Mamá, ¿dónde está? Bueno, la verdad es que no te lo puedo decir porque él quiere mantener su paradero reservado ¿Me quiere decir para qué fue a verla usted a San Antonio de Areco? Cuestiones inmobiliarias ¿No podría ser un poquito más precisa en sus dichos, doña Mercedes? Soy muy precisa, ¿eh? Lo que pasa es que usted no me escucha bien porque tiene mal el audífono ¡Basta de agresiones, mamá! Por favor, háblanos de Dibu Y bueno, él me contó todo ese asunto del desalojo y todo lo demás Y me dijo que tenía un deseo, un profundo deseo Que él quería vivir en la casa de su abuela Sí, eso ya lo sabíamos, señora Sí, pero ustedes no aceptaron ¿Cómo vamos a aceptar si en su casa no hay un cuarto para mí? Mamá, yo le conté que esta es tu casa Y para venir a vivir aquí teníamos que compartirla con usted O sea que no queríamos invadir espacios De todos modos, descontábamos que usted no iba a estar de acuerdo, así que... ¿Descontaron? Bueno, no sos bueno para los descuentos, Pepe ¿Qué? Mamá, ¿vos estarías de acuerdo? Sí, por supuesto ¿Qué? ¿Pero ustedes qué se creen? ¿Cómo no nos voy a ayudar? ¿Qué pasa? ¿No tengo sentimientos yo? Sí, pero no hace falta que lo demuestre de esa manera, señora Nosotros le creemos Yo ahora quiero hablar con Dibu ¡Llamada! ¡Papá! Sentate Hay muchas casas en la ciudad, Dibu Está bien, vos viste esta y te gustó, perfecto Pero no te vas a casar con esta ¿Eh? Y si ves otras y te gustan más ¿Vas a odiar a esta? No Bueno, no te pongas Yo te entiendo Todos entendemos tu situación Pero te hago una propuesta Y no de padre a hijo Sino De hombre a hombre ¿Ok? Mamá, a mí me pone muy contenta Y te agradezco mucho Que vos lo hayas entendido a Dibu Pero ¿sabés qué pasa? Mirá, en esta casa hay cuatro dormitorios, ¿no? Y sería una locura vivir todos juntos Imagínate En dos dormitorios se tendrían que arreglar todos ellos Ah, yo quiero un cuarto para mí Usted duerma en el living ¿Por qué no duerme usted ahí? Yo voy a tener que dormir con Víctor No, tranquilo Porque al fin y al cabo podríamos hacer dos habitaciones en el fondo Y está todo arreglado O quieren hacer infeliz a Dibu A Dibu va a recapacitar y va a entender nuestra situación Listo, 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 todo arreglado ¿Sí? Discutimos, no fue fácil, pero llegamos a un acuerdo Les dije, Dibu ya recapacitó ¿Qué clase de acuerdo? Eh, mañana Mañana nos vamos de casa y venimos a vivir aquí ¡Dibu traidor! No, temporariamente, papá Conseguí que Dibu hubiese un par de casas Si les gusta alguna, nos mudamos y listo ¿Eh? ¿Vos pensás que alguna le va a gustar? Esto dejármelo a mí Corro, 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 corro ¿Usted no dice dónde tenemos que ir? Sí, enseguida te mando al pibe ¡Víctor! ¿Eh? Vení ¿Qué pasa? Oye, ¿me te vas con los muchachos hasta el depósito a llevar los muebles, eh? Mientras tanto yo me voy con la familia a la casa de la abuela, ¿ok? Está bien, está bien Pero ¿me podés decir por qué no podemos llevar los muebles a la casa de la abuela, eh? Eh, bueno, no te calentes, eh Total, vamos a estar muy poco tiempo en esa casa ¿A vos te gusta la idea de vivir ahí? ¿Qué me va a gustar, no? Si no tengo un cuarto para mí solo, ¿no? No, y te das cuenta, por una u otra razón a ninguno le copa esa casa El único entusiasmado es Divo Sí, pero ¿qué? Pero, vení, vení Mira, yo te voy a contar algo Pero por tu madre, te pido No le digas nada a tu vieja porque se pudre todo, ¿ok? Contá, contá, no soy mucho Yo tengo un plan para desilusionar a Divo, ¿te das cuenta? ¿Qué plan? Sí, sí, el asunto es que no hay que lastimarlo Yo no quiero llevarlo a un mueble porque no quiero que se sienta cómodo el tipo ¿Te das cuenta? No quiero que tenga sensación de hogar Porque viste que ese no come vídeo, eh A él le gusta estar cómodo Esto es... Bueno, esto es cuestión de tiempo Pero es poco tiempo ¿Te das cuenta? Acá hay que usar la psicología Está bien, mirá Yo lo único que te digo es que tampoco quiero lastimarlo, ¿eh? Pero no me quiero quedar en esa casa Vos seguime a mí, ¿eh? Yo no te voy a defraudar La verdad es que tu vieja nos dejó la casa impecable, ¿eh? Mirá, está parazadito Pepe, por favor Mamá se portó muy bien hasta ahora Hasta me dijo que no empiece a decorar la casa Para ver si queremos quedarnos acá a vivir Y si nos quedamos, bueno, entonces la decoramos entre todos No, 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 dejá, dejá Que no se preocupe Que la decoré a su gusto Que para nosotros esta casa es nada más que de paso ¿Cómo podés estar tan seguro? ¿Qué es eso, mamá? No sé Intuición masculina ¿Qué es eso? Caro, ¿te gusta? Sí, parece linda ¿Tendrá teléfono en mi cuarto? Sí Tiene Entonces voy a hacer un llamadito Sí, pero ojo, Caro, ¿eh? La casa es de tu abuela Pero los llamados los pagamos nosotros, ¿ok? Pepe ¿Sabés qué? Yo no sé si fue buena idea esto de no traer los muebles Pero dime, ni vos ni yo pensamos quedarnos a vivir acá definitivamente Así que qué sentido tiene traer los muebles Si en cualquier momento nos mudamos A propósito, ya hablé contigo Mañana mismo empezamos a ver casas Caro Cerrá, abuelo, ¿no ves que estoy hablando? Perdona, Matías, era mi abuelo que se metió en mi cuarto Bueno, te paso la erección de la nueva casa Ah, ya te la había visto Eh, Víctor Hijo ¿Puedo hacerte una preguntita? Claro, abuelo Oime ¿Vos vas a dormir en tu cuarto con Dibu y Leo? Mira, no sé, todavía no lo hablamos Pero a mí me parece que lo más conveniente sería que durmamos vos y yo juntos Leo y Dibu en otro y Caro sola Pero yo tengo que estar en mi cuarto Soy una persona mayor Tienen que respetar mi intimidad ¿Qué intimidad? Abuelo, dejaste de hinchar Si en unos días nos vamos Pero yo no puedo aguantar ni siquiera unos días No voy a poder dormir A la mañana voy a parecer un zombi Pero quédate tranquilo, ¿eh? Igual yo no ronco ¡Pipi! Brona, Brona, ¿no es? ¿Qué bien te parece buena idea esto de no haber traído los muebles? Es bueno para la columna, dice Pero qué incómodo que es esto Me parece que no vas a ser el único que no va a poder dormir, ¿eh? ¿Pero qué me vale hablar por teléfono metida de acá adentro? ¿Y esto? ¿Qué haces, Pepe? Lo que hiciste, le armaste una carpa Digo, me insistió que se la pidiera un amigo Pero tiene razón, pobrecito Es preferible una carpa que esta casa de porquería Esto es recopado, pa ¿Cómo recopado te gusta? Es como estar haciendo campamento Sí Cada vez me gusta más esta casa ¡Madre de Dios! ¡Esto es una masa! Hasta el frente está lindo, ¿eh? Una lavadita de cara y ya está Además el living es enorme Sí, y los cuartos, grandes, justos para nosotros A mí lo que me encantaron fueron los baños Y el fondito, ¿eh? El fondito vale oro ¿Cierto, Dibu? Sí, la verdad que tiene razón No vale nada ¿Hola? Hola ¿Qué hace mi nietito preferido? Claro, leyendo algo Bueno, necesito que me prestes un poco de atención ¿Te pasa algo malo? Bueno, para que no pase algo tan malo como la injusticia Es que necesito de tu amistad y tu comprensión ¿Qué tenés? Bueno, hijo, desde que yo era tan chico como vos Nunca tuve que vivir en una casa que yo no tuviera un cuarto propio Claro, para vos a lo mejor es difícil entender lo que es la privacidad Pero, como sos mi nieto preferido Te pido que hagas un esfuerzo para comprender Por más esfuerzo que hagas no te puedo ayudar, Abú Acá todos tenemos que compartir Sí, todos menos caro Pero ella es mujer Pero yo soy el anciano de la familia, el patriarca Vos no sabés que hay cultura Que a los patriarcas los adoran, los veneran Yo lo único que sé es que acá no hay cuartos, Abú Pero dicen que es por poco tiempo Ay, sí Y justamente el sacrificio lo tengo que hacer yo Pepe y Marce tienen su cuarto ¿Por qué Pepe no duerme con ustedes? Claro, con Marce Y así le dejan el cuarto al patriarca No sé, yo no te puedo ayudar No, no, estás equivocado Hay algo que podés hacer ¿Qué? ¡Firmar! Hola Hola Me lo encontré a Víctor y me dio la dirección de la casa Siempre tan oportuna ¿Podemos hablar? Estoy ocupada Por favor, claro Está bien, pásame Vine a decirte que Que te extraño Y que No querés empezar de vuelta, Caro No, no puedo, Fabio Escuchame, vos me dijiste que no me querías más Está bien Pero me lo dijiste en un momento de bronca Aunque estabas enojada Yo sé que vos me podés volver a querer y que No es solo por eso que Que no puedo volver con vos ¿Y por qué? ¿Estás saliendo de otro chico? Sí ¿Y lo conociste antes o después de que nos peleáramos? Después ¿Lo conozco? ¿Ay, qué me vas a hacer? ¿El interrogatorio? No, no, está bien, está bien Pero ¿qué tiene él para que te guste más que yo? A ver, ¿qué tiene? El Fabi Cortala Si me contestás es la última pregunta que te hago en mi vida ¿Qué tiene? Él es... Es distinto Es un chico grande ¿Qué, te enganchaste con un pibe de quinto año? Fabián, me dijiste que era la última pregunta Mirá, vos sos muy nena para andar con un pibe de quinto año Ahí andaste, Fabián ¿Sabés qué? Te vas a tener un poco bien, ¿vás a ver? Hola, ¿qué tal, Fabi? Hola Madre Creo que somos muchos que estamos mal Divo, Divo, Divo Oíme una cosa Pero vimos como 16 casas, no hay ninguna que te venga bien Esta casa me viene bien Mamá, no puedo hacerlo de vez en el piso Yo te dije que te iba a pasar Es una locura no haber traído los muebles Bueno, yo pensé que a Divo se lo podía convencer más fácilmente ¿Qué sé? ¿Cuántas casas vimos? 16 Eh, 16, no le gustó ninguna Mirá, yo no me quiero quedar a vivir en esta casa, ¿eh? Pero sí quiero que mis hijos tengan el mínimo de comodidades O sea que te doy 24 horas Si vos no lo lográs convencer a Divo Yo mañana traigo los muebles ¿Qué pasó? Se cortó la luz Pero Es una maldición ¿Dónde habrá velas en esta casa? Tranquilo, 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 tranquilo Se cortó la luz Culpa de esta casa de porquería No trataríamos mucho mejor, ¿no es cierto, papá? No te asustes, Divo, por favor, no te asustes No me asusto, papá ¿Cómo te asustes? En un campamento hay que estar preparado para todo Mirá Ya tengo luz Divo dice que se queda en su cuarto Le fascina comer bajo la luz que él mismo creó ¿Viste? Está recopado con eso Le parece que inventó una manera nueva de encender el fuego Hasta la quieren patentar Sí, mientras no provoque un incendio Ahí está, esa es una buena idea para sofar de esta casa No, Pepe, no digas pavadas ¿Qué sabés de la electricista? Viene mañana, con suerte Hasta mañana estamos sin luz Y dijo con suerte Esta casa me tiene podrido ¿Cuándo nos vamos? No, o sea, hasta que el inventor del fuego lo disponga, querida Ah, claro Te llamó Fabi Que siga llamando Total, no lo pienso atender ¿Cómo me podés explicar con claridad Por qué te peleaste con ese chico? ¿Y vos alguna vez me explicaste con claridad ¿Por qué te separaste de mi papá? ¿Por qué no, mi amor, de tema? Papá, ¿qué estás haciendo? Trato de cortar el pollo ¿Qué pollo? Papá es una flauta ¿Y dónde tiene el agujerito para tocarla? Agujerito, es un pan Un pan Con razón no le podía sacar la piel Bueno, igual no tengo hambre ¿Qué es lo que pasa? Lee ¿Qué es eso? Pero si no se lee nada con esta luz, viejo Bueno, junté firmas para que me den un cuarto para mí solo Aquí está Víctor, Leo y Divo Papá, es una cosa ¿Vos me ves bien a mí? Tan checato no estoy Ok La única que tiene cuarto privado es caro ¿Está claro? ¿Vos me ves bien? Sí Te guste o no te guste Voy a tener mi propio cuarto ¿Estás bien, Abu? No Pero cumplí mi deseo Tengo mi propio cuarto Aunque sea el cuarto de baño Bueno, bueno Decime qué es eso tan importante que me tenés que decir Eh... Bueno, vos sabés que yo la quiero mucho a Caro Y también a tu familia Y no puedo dejar de decirte que... ¿Qué es verdad? Bueno, mirá, Caro está saliendo de un chico grande ¿Cómo? Sí, con un pibe de 18 Y Víctor, vos sabés lo que quiere decir eso ¿Cuál es el problema? Esto no fue un accidente, señora ¿Y qué fue? Fue a propósito Acá alguien cortó los cables ¿Pero y quién va a ser semejante estupidez? Fue un matazo de ahogado, Marce Para ver si podía convencerlo ¿Pero es que es una barbaridad? ¿Cómo lo hiciste sin consultarme? ¿Y qué creía que hiciera? Si no hay quien puede hacerle entender Que a él es el único que le gusta vivir en esta casa ¿Tu familia bien? Sí, sí ¿Tu vieja? Bien, bien ¿Este? También, bien ¿Y tu hermana? Bueno, ¿desde cuándo te interesa tanto mi familia? Bueno, las mudanzas son implicadas ¿Qué es eso? ¿Por eso? Bueno, si es por eso está todo bien Salvo mi hermana ¿Qué le pasó acá? Yo no sé muy bien todavía Porque en todo este despelote familiar No pude averiguar nada ¿Averiguar qué? Me parece que está saliendo con un pibe más grande ¿Con qué? No te dije que no pude averiguar nada todavía Menos mal ¿Menos mal qué? Digo, menos mal que te enteraste Siempre es bueno saber esas cosas ¿Ah? ¿Y quién te lo dijo? Fabi El chabón que sale con ella Es de estar tarado ese pibe Es un tarado ¿Por qué le decís tarado? No entiendo para qué te iba a llenar la cabeza ¿Pero cómo? Si recién me dijiste que era bueno que me enterara Por un lado sí Pero por otro no entiendo para qué te lo va a decir a vos ¿Pero qué es lo que no entendés? Está bien, así me puedo enterar quién es el chabón ¿Te enterás para qué? ¿Te volviste cuida ahora? Yo no soy cuida, loco Pero cuido a mi hermana, escuchame Vos sabés muy bien lo que puede pretender un pibe más grande De una nenita como ella ¿Eh? No seas exagerado, Víctor El tipo puede estar enamorado ¿Pero qué va a estar enamorado? Seguro que es un degenerado ese No te permito ¿Qué no me permitís? Que piense que tu hermana es tan tarada Como para engancharse con un tipo así Ella no es tarada, pobrecita Pero el tipo puede ser muy vivo Mira, te jugas que me gustaría tenerlo acá Acá, sí No estoy con vos, ¿eh? Mirarlo bien fijo en los ojos Me diría ¿Qué andas buscando de mi hermana, turrito? Yo estoy enamorado de ella ¿Qué decís? Te estoy dando la respuesta que te puede dar el chabón Eso ¿Y qué le respondes a eso, ¿verdad? ¿Qué le diría? Sí Le diría que si no se aleja de mi hermana Le voy a dar tantas trompadas Que le van a tener que hacer la cara de vuelta ¿Te pudo convencer a Pepe y a mamá Para que nos quedemos en esta casa? Sí, Leo No, yo no te pienso bancar Porque vos no me viniste a preguntar a mí Si me gustaba vivir en esta casa Te mandaste solo, Dibu Bancátela solo ahora Perdóname que te jodís Pero tenía que contárselo a alguien Saber otra opinión Está bien, Mati No te preocupes Mirá, yo lo conozco a Víctor Y por lo que te dijo Me parece que es de los tipos a los que le jode Que le tocan a la hermana No sé Pero entonces, ¿qué hago, Gaby? A mí Caro me gusta Me vuelve loco Desde que hablamos aquel día No hago otra cosa que pensar en ella No, entonces, mandate Mandate Pero ten en cuenta que Te podrá ganar a Caro Pero vas a perder la amistad de Víctor Sin duda Víctor es como mi hermano Sí Caro es la hermana de él Vos elegís, Mati Cuando me besó tan suave en los labios Se me movió el piso, Luli Era como... Como si hubiera venido un terremoto Pero no Todo estaba ahí Tranquila La única que temblaba era yo Él estaba quietita Enfrente de mí Esperando mi reacción ¿Y vos qué hiciste? Reaccioné y me escapé como una tarada Ay, no, Caro No te puedo creer Te juro que si yo estaba ahí No me escapaba, pero ni loca Ay, ¿qué hago, Luli? Anda y devolvéle el beso Pero no es tan fácil Sí, es tan fácil como acercar tus labios A los labios de él Ay, Luli tiene 18 años A mi vieja no le va a gustar Que salga con un chico de esa edad Además, ten en cuenta Que es el mejor amigo de mi hermano A él tampoco le va a gustar ¿A vos te gusta o no? Yo estoy muerta por él Entonces, anda y decíselo A vos me tenés que ayudar ¿Yo? ¿Y por qué te tengo que ayudar? ¿Vos no te mandaste solo con el asunto de la casa Sin averiguar si había un cuarto para mí? ¿Sabés lo que sos vos? Un egoísta ¿Tomás algo? No, gracias No vine para tomar algo Me sorprendió tu llamado Y que quisieras verme tan rápido Sí, bueno Yo te llamé porque Quería que habláramos Sobre algo muy importante Algo de lo que seguramente Vos también querés hablar Sí, te escucho Bueno, yo quiero que hablemos Sobre lo que pasó el otro día Acá, en este mismo lugar Sí, sí, claro Bueno, yo no quiero que vos pienses Que yo soy una tarada Yo el otro día Me fui tan rápido Después que me besaste Porque me sorprendió tu actitud Pero... ¿Pero qué? Pero quiero decirte Que a mí me gustó Me gustó mucho lo que sí ¿Qué pasó? ¿No tenés nada para decirme? Sí, sí, claro ¿Entonces? Entonces Bueno, entonces Como... Bueno Yo creo que lo más peor En estos casos es Matías ¿Qué me querés decir? Que bueno Que lo mejor es olvidar Todo lo que pasó Porque bueno Son cosas que uno hace Sin pensar Y bueno Cuando las piensa Se da cuenta De que no las haría No, pará No te vayas No terminé Yo sí terminé Y vos sos mucho más tarado Que Fabián Hola Hola ¿Cómo te fue en el trabajo? Más o menos ¿Vos? Ahí, ahí ¿Estuviste pensando Que vamos a hacer Con la casa Y con Divo? Yo no sé Qué hacer, Marce Yo no sé ¿Y vos? ¿Pensaste algo? No, yo tampoco Ah ¿Qué amor? Quiero decirles Algo muy importante Sí, sí Mi vida ¿Qué? Caro Ay, Víctor ¿Por qué no golpeás Cuando entras? Buena emoción ¿Qué te pasa? ¿Se está llorando? No, tarado Sí, está llorando Decime por qué, tarado Ay, a vos ¿Qué te importa? ¿Cómo no me va a importar? Soy tu hermano, ¿no? Con eso, ¿qué? Si a vos nunca te importa Nada de lo que yo te digo Pero sí que me importa Y mucho Y te lo puedo demostrar Diciéndote por qué está llorando ¿Qué sabés? Todo sé Sé que estás saliendo Con un pibe más grande Y que seguramente Es él el que te hizo llorar ¿Quién te lo contó? Eso no importa Seguro que te lo contó El tarado de Matías Además de tarado Es un buchón ¿Es Matías? Creí que lo sabías No, no, no Ahora lo sé Bueno, no me importa Que lo sé A mí sí me importa Ay, Víctor Cortala Pero no lo puedo creer No la corto nada Entonces estás llorando por él No Decime qué te hizo Nada, Víctor Decime qué te hizo, nena No te pienso decir Está bien, entonces Si no me lo decís vos Lo voy a averiguar yo ¡Víctor, pará! ¡Víctor! ¡Víctor! Pero menos mal que era mi amigo ¡Basura! Si yo le hice nada a tu hermana Sí que me hiciste ¿Qué te hizo? Me hizo alucinar el día que me besó ¿Vos besaste a mi hermana? Sí Y cuando fui a confesarle Lo que sentía por él Me rechazó como un cobarde Pero, caro Yo no te quise rechazar Él tuvo la culpa ¿Eso qué tengo que ver, nena? Te rechacé por vos, Gil ¿Qué? ¿Ahora me vas a decir Que estás enamorado de mí? No, no seas idiota Y yo me abrí Porque vos sos mi amigo Y sabía que no te ibas a bancar Que yo saliera con tu hermana Por eso te rechacé, caro Sentía que si ese día lo muestro Perdía a mi amigo ¿En serio? Sí Perdóname Perdóname Perdóname, señor No te perdono nada Sos una idiota ¿Qué te pasa, Nina? Siempre tenés que meterte en mi vida Y arruinarme los mejores momentos Te odio, mi carna Pero, pará No sabemos dónde están Víctor y Caro Pero podemos empezar nosotros Tenemos que hablarles sobre Dibu ¿Qué les pasó? Venimos a jugar al carnaval Esto me huele a ver Pero vos callate, ¿eh? Sí, sí Pero cuidado con lo que ha sido tu abuelo, ¿eh? Ahora vayas a cambiar Fíjense que tenemos que hablar de otro tema No, esperá, 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 Marce No se van a resfriar Es importante que hablemos ahora Sobre Dibu y esta casa ¿Qué le pasó a Dibu? Bueno, él se dio cuenta que a ninguno de nosotros nos gusta vivir aquí Y no quiere obligarnos Así que, bueno Él está dispuesto a que nos mudemos cuando lo decidamos ¡Vamos todavía! ¡Sí! Miren un poquito, ¿eh? Y lo dijo llorando y... Estaba realmente muy mal Sí, porque todos sabemos más o menos cómo tratar a un chico Cuando tiene una pérdida tan importante como la de su casa Pero no sabemos cómo tratar a Dibu Porque él es un chico, sí Pero es un chico diferente Así que, no sé Lo vimos tan triste Que... Bueno, Marce y yo nos preguntamos qué es lo que hacemos No sabemos si respetar la voluntad de la mayoría No, pensamos un poco en Dibu Porque... Él no tiene amigos a quien perder Como Oscar, como Victor A él no tiene una escuela que le quede lejos Como Leo Ni espacio por los cuales luchar Como la abuela Él no tiene a nosotros Nada más que a nosotros Y su único espacio era su casa Cuando la perdió Se copó con esta No sabemos por qué Tal vez para defenderse Nosotros pensamos que... Qué bueno que lo tenemos que bancar con todo, ¿no? Sin medir lo que se pierde Con amor Ya, sabemos que... Que no es fácil, ¿no? Que son cosas importantes Las que hay que perder Y tal vez ustedes no estén de acuerdo Y está bien, está bien, está bien Eso es válido Pero también puede ser que estén de acuerdo con nosotros Usted decide Arriba Arriba Arriba, dormilón Hay que buscar los muebles Para armar esta casa Sí Ha